Mira que lindo este pastel con flan, también se le conoce como torta imposible, todo en el mismo molde, fácil de preparar. Empezaremos esta receta haciendo el flan. En una licuadora vamos a agregar 200 gramos de leche condensada, también 4 huevos, estos deben estar a temperatura ambiente. Luego 225 mililitros de agua, añadimos 75 gramos de leche en polvo. Añadimos 50 gramos de azúcar. Asimismo añadimos una cucharada de esencia de vainilla y una cucharada de licor, luego media cucharada de maicena y por último le vamos a agregar una pizca de sal. Licuaremos muy bien por un minuto hasta integrar los ingredientes. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos ves para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Chicos y los saludos de hoy son para Pilar Barragán, que nos mira desde México, también para Marta Barros de Colombia y para María Rodríguez desde Santo Domingo. Muchas gracias a todos por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Ahora vamos a hacer el caramelo de nuestro rico pastel imposible. Para esto, en un molde vamos a agregar 150 gramos de azúcar, también le añadimos 50 mililitros de agua y por último el jugo de medio. Lo dejaremos a fuego lento e iré mezclando hasta que el azúcar se disuelva y se vuelva un caramelo. Ahora para hacer la torta, en un molde vamos a agregar 75 gramos de mantequilla, luego añadimos 100 gramos de azúcar. Mezclamos bien hasta que quede una crema bien formada. Ahora colocamos los huevos y seguiremos mezclando hasta que quede bien cremoso. Vamos a agregar 115 gramos de harina de trigo todo uso, la cual la vamos a colocar en dos partes. Seguidamente le agregamos 60 mililitros de leche e integramos todo muy bien. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me encantan los postres ricos. Para así seguir trayendo recetas como estas. Una vez que ya tenemos todo integrado, procedemos a verter la mezcla en el molde. Seguidamente incorporamos la mezcla del flan, con ayuda de una cuchara lentamente. Tapamos el molde y lo vamos a llevar a baño María al horno, ya precalentado a 180 grados por una hora. Ya transcurrido el tiempo, llevaremos nuestra torta imposible a la heladera por 12 horas. Qué bonito nos quedó, ahora lo vamos a colocar en un plato para desmoldarlo. Le cortaremos un trozo para mostrárselo, para que vean lo increíble y delicioso que nos quedó, no habrá manera de resistirse. Amigos, este postre queda súper exquisito, se los recomiendo. Hazlo y regresa aquí, cuéntame cómo te quedó. No se olviden de seguirnos en nuestra página como exquisito y así puedas disfrutar de todas nuestras recetas. Chicos, espero que hayan disfrutado mucho la receta de hoy. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima receta. Muchas bendiciones y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!